Hoy yo desperté pensando del sueño que tuve anoche Sentado me puse a recordar del sueño que tuve Del sueño que tuve, del sueño que tuve Pasé tanto tiempo pensando en eso que estuve soñando Que por un momento dudé realidades Del sueño que tuve, del sueño que tuve Soñé que entré en el jardín del vecino y planté una flor Al día siguiente le estaba sonriendo diciendo que la primavera llegó Y cuando abrí la ventana, nacía un día tan lindo Del otro jardín mi vecino sonriendo Pensé en mi sueño, el sueño que tuve El sueño que tuve Y cuando abrí la ventana Nacía un día tan lindo Del otro jardín mi vecino sonriendo Pensé en mi sueño, pensé en mi sueño El sueño que tuve